Buenos días a todos los señores de la Parada Digital, es que lo menciona que estamos en la colonia Cerro de la Cruz, en la calle privada de Terraces, entre 58 y 58 y medio, donde padres de familia acaban de tomar las instalaciones de esta primaria, Club de Leones, en donde colocaron pancartas ya no más interinos, queremos directivo fijo. Como padres de familia exigimos director fijo, esto ante haber cambiado de nueva cuenta al director, a medio sitio escolar, por lo tanto piden que dejen un director fijo. Bueno hijo, me gusten platicar con los demás papas para ver si podemos brindar esa oportunidad de la persona a la persona que viene. La maestra llena ahorita está a resguardo, saben que si la maestra no se presenta en su lugar de trabajo, habría afectaciones y no queremos, no queremos. Ella está a la mejor disposición de apoyar ambas causas. Bueno papas, aquí pone el supervisor presente y les aclaramos que si entra la nueva directora, se acaba el ciclo y entrando ciclo, vuelve alguien más y Flora vuelve a tomar su nueva oportunidad y pues así nos la vamos a llevar. La maestra que se estáis viendo a la puerta. No, por eso le digo, necesito aclarar, hablar de lo que esté presente. Así vamos a seguir hasta que las autoridades manden una mesa fija o le den una plaza a la maestra Flora y ya pueda estar aquí ya asignado alguien. ¿Alguien más? ¿Ya titular? ¿Titular? Sí, ahorita. Entonces, acuérdense que exigíamos tanto que la maestra Gina se vea cifro como un directivo fijo. Esas eran las dos peticiones que teníamos en educación. Entonces, no, nada más era que el director de la maestra. Sí, sí. ¿Hubiera alguien que estudiara de inicio a final? Sí, sí tienen que saber que la maestra Flora Quiñones es la titular de aquí, es la directora titular. Y quiero que sean conscientes también. Bueno, están pidiendo que se quede una maestra fija, ya que cada ciclo escolar lo cambian una o dos veces. Están cansados, ya que esto afecta a sus hijos y a todo el plantel. Esto es aquí en la colonia Cerro de la Cruz, en la calle privada de Terrazas, entre 58 y 58 y media. Se están manifestando los padres de familia en la primaria Club del León, en la cual la tomaron desde el día viernes. Hoy impiden el ingreso tanto a los docentes, a los maestros, como a los alumnos. Y bueno, uno de los supervisores está hablando con los padres de familia, los cuales les está señalando que se tiene que cambiar. y que tomen la decisión. Sin embargo, están discutiendo, dialogando, mejor dicho, para ver si la hablan o no la hablan. Para ver también en qué medida nosotros podemos exigir que no se les damos. Gracias. 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 Un saludo a mi amigo Fercho. Livas González. Gracias. 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 Gracias.